Amigos, se vio una nueva aventura, Coco Trip se va a la ciudad de Arequipa. Vamos a hacer una paradita estratégica acá en el Hotel El Costa del Sol, en el aeropuerto, porque venía muy tempranito. Nos vamos para la ciudad blanca, prepárense. Así que vamos a conocer Arequipa, se viene un fin de semana muy lindo, con Estefani y con Mayra. ¡Salud! Bienvenidos a Santa Catalina. Este convento tiene una historia muy particular. ¿Vos la conoces? No. Yo tampoco, por eso la vamos a aprender un ratito. La parte histórica, la parte antigua de Arequipa es muy bonita, la construcción es esta piedra, que se llama Escarcillar, si no me equivoco. Mañana vamos a ir a las minas, pero hace como que toda la arquitectura sea muy uniforme, muy parecida, muy linda, muy bonito, el centro histórico, así que vengan a visitarlo. Bueno, ¿dónde estamos, amiga? En la Plaza de Armas. Estamos en la Plaza de Armas. Te cuento. Acá a mi espalda, o a nuestras espaldas, está la Catedral Mayor de Arequipa. Esta es construida en Sillar, que es la piedra típica de Arequipa que venimos faltando, y ladrillo. Bueno, vamos a probar el famosísimo queso helado de Arequipa. Si venís a Arequipa no te podés ir sin probar el queso helado, ¿sí o no, señora? ¿Es muy rico? Sí. ¿Vamos a probar el auténtico, el verídico? Sí. Yo se lo voy a regalar primero a las chicas. Gracias. Ahí está. Una pregunta, señora. ¿Será que para la próxima podemos ver que usted cambió los envases por algo biodegradable? Porque eso le hace muy mal al planeta. Ok. De verdad se lo digo. No sé, se hace más. Queda en la tierra por miles y miles de años y le hace muy mal. Vamos a probarlo. Muy bueno. Es buenazo. Es como un heladito de vainilla con canela, riquísimo. Verdaderamente había que probarlo. ¿Sí o no? Está muy rico. Buenazo. ¿Les gustó? Primera vez que lo comen. Sí. Eso. Y lo traje yo, ¿eh? Sí. Y contra el sol. Cerramos el primer día de City Tour en el Mirador de Yanaguara, con el famoso volcán Misty de fondo. Bueno, segundo día en Arequipa. Vamos a conocer la cantera desde donde se extrae la piedra de qué? El Tillar. Eso. Vamos a ver esta piedra tan bonita que es característica de Arequipa. La ciudad de Arequipa se caracteriza porque sus construcciones están hechas de esta piedra tan famosa. Y de acá se extrae esta piedra. O sea, es la cantera. Y además hay figuras. El Petra peruano. Bueno, estamos con Sandro Avellaneda Che del Hotel Costa del Sol y vinimos a visitar el mercado. ¿Qué tal, Sandro? En el final que me estáis, mis amigos, hicimos el Ricardo San Camilo. Para comprar algunas cosas y para empezar unos platos en el hotel. Eso. Vamos. Bueno, por acá, ¿verdad? Eso. Ay. Tiene gusto apio. Romero. Buenazo para poner las papas. Bueno, muy bien, entonces el chef Sandro Avellaneda de acá de Costa del Sol, en Arequipa, se mandó un banquete, un catering de comida típica arequipeña para que probemos. Nos enseñó un poquito a preparar todo. Y ahora con este día espectacular, este domingo increíble, vamos a disfrutar de una comida de familia. Música 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 y por eso vamos a aprovechar y vamos a ir a disfrutar de un rico día de rafting se viene un día full aventura y disfrutarlo bueno, casi se cae el camarógrafo se viene rafting, full aventura acá en Arequipa, Río Chile, allá vamos la corro acá, va, va con esta vista del río Chile de fondo toca despedirse no sin antes recomendarles que vengan a conocer a Arequipa que no se van a arrepentir nos vemos en el próximo video de Cocotrips